Sofía Ventimilla, vamos contigo, Avenida Colón y Amazonas. Ahí la Agencia Metropolitana de Tránsito está informando sobre los cambios y la eliminación que se tiene del contraflujo que hasta el día de hoy, me imagino, va a funcionar. Buen día, Sofía, adelante. Roberto, amigos, que tengan un lindo día viernes. Así es, hoy la información es muy importante ya que un tramo de la Avenida Amazonas donde estamos ubicados entre la calle Santa María y la Avenida Colón que antes tenía un contraflujo usual durante todo el día, a partir de lunes ya no lo tendrá. ¿Por qué? Y para ampliar la información vamos a hablar entonces con el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Juan Manuel Aguirre, buenos días. Para que por favor nos comente por qué se toma esta decisión de eliminar el contraflujo en este tramo y en especial es importante y destacado porque este no era un contraflujo solo en horas pico, sino durante todo el día. Así es, buenos días. Nosotros desde el mes de noviembre en el Comité Interinstitucional que lo conforma la EMOP, la Secretaría de Movilidad, la Empresa de Pasajeros y la Agencia Metropolitana de Tránsito. Luego de los análisis técnicos que hemos realizado, hemos determinado que este contraflujo que va de la Santa María a la Colón debe ser eliminado porque además de que tenía desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, no ayudaba en horas pico y en horas valle a la movilidad del sector. Así que se ha tomado la decisión no solo de este contraflujo, sino que se están analizando también otros contraflujos que hay en la ciudad. Así que nosotros vamos a eliminar este contraflujo desde el día lunes. ¿Hay algún tipo de contraflujo que se desarrolla en estos momentos en el Distrito Metropolitano que genere más tráfico del que probablemente era la intencionalidad más bien del contraflujo hacer que fluyan los vehículos? Tenemos en algunos sectores, el de la Madrid y Lérida, que tenemos complicaciones en el redondel del Colcero Miñahui, también tenemos el de la Pichincha, en varias horas en el sector de la Simón Bolívar. Creo que se está analizando porque, claro, se hace el contraflujo, pero tenemos que tomar en consideración que luego se hace un cuello de botella, un embudo, donde se nos complica y hay el ingreso a la ciudad. Entonces, hemos estado haciendo estos análisis, estamos analizando todos los contraflujos que hay y esperemos que después de los análisis técnicos que se haga por cada una de estas entidades, se pueda determinar qué contraflujos se mantienen y qué contraflujos vamos a quitarlos. ¿Estos contraflujos incluirán el estudio de los redondeles? Porque, por ejemplo, el del Colcero Miñahui es un redondel que podría generar estos juegos de botella. No sé si también se analiza desde la agencia cierto tipo de redondeles, quitarlos. En el comité también estamos analizando el tema de los redondeles, porque también hay que tomar en consideración el redondel de la Artigas, el redondel del Colcero Miñahui, que son muy complejos en horas pico. Entonces, estamos analizando también con la EMOP para ver qué figura geométrica pueden utilizar y qué formar ellos. Nosotros, como emergencia metropolitana, lo que hacemos es controlar el tráfico, pero estamos trabajando en conjunto en la corporación metropolitana para dar la mejor solución a la movilidad de la ciudad. Muchas gracias. Bueno, también importante, ya hablábamos de que en estos sitios no se va a quitar el paso específico para los ciclistas. ¿Se va a mantener, por ejemplo, en esta intersección que estamos viendo en imágenes que existía ya la ruta para ciclistas? No, se va a mantener la ciclovía, la senda de la bici, así que en eso nosotros vamos a respetar, vamos a mejorar el sistema y también vamos a tener mejor señalética para los peatones, así tener una mejor movilidad y sobre todo una convivencia pacífica en la ciudad, porque vemos que hay pitos, hay las bicicletas que nos respetan, los peatones que se cruzan, entonces creo que tenemos que respetar, y eso es parte del municipio, el que la ciudadanía tenga todos estos espacios que se puedan convivir tranquilamente. Rápidamente, director, ¿usted cree que hasta fin de año podemos mejorar la movilidad que actualmente existe y podemos también generar la conciencia que necesitamos entre la gente? Tenemos que mejorar, vamos a mejorar, somos positivos, estamos trabajando en conjunto, ya no somos islas separadas, trabajamos con la Agencia Nacional de Tránsito, con el CONADIS, con la Secretaría de Movilidad, con la empresa de pasajeros, es decir, estamos haciendo un trabajo en conjunto, ahora sí por el beneficio de la ciudad, y creo que esperemos que, no solo a fin de año, esperemos que a mitad de año ya se vean reflejadas las mejores alternativas de movilidad y que la ciudad se vea con estos resultados. Mucha suerte, entonces, en el primer noticiero de la comunidad está comprometido, esperemos entonces si se logre y hasta mediados del año este tipo de contraflujos que generan cuellos de botella, la conciencia del respeto al ciclista, las normas se puedan cumplir, conductores, peatones, todos los que formamos y somos parte de la vialidad durante todos los días para así tener mejores días en la capital, disfruten de este precioso día, un cielo totalmente despejado hoy, viernes, esperemos el fin de semana también lo tengan, hagan distintas actividades y lleguemos recargados de energía el lunes. Roberto, ustedes continúan con...